Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia, de Strongest Hero, bienvenidos a un vídeo más de novedades. Hoy tenemos todo lo que va a entrar mañana dentro del juego, a pesar de que aún no nos han dado todos los detalles que deberían entrar, ya sabéis, pues bueno, ahora os daré todos los detalles y por qué digo que aún no está del todo claro, pero lo más normal es que mañana tengamos muchas cositas nuevas y sobre todo hoy han entrado unos cambios realmente increíbles. Entonces, aparte de eso, estamos de celebración y por ello estamos sorteando unos cascos gaming gracias a Tempest, ya sabéis, uno de los patrocinadores del canal, una empresa básicamente afiliada a PC Componentes y gracias a ellos estamos sorteando estos pedazos de cascos gaming. Si queréis participar, tenéis el enlace en la descripción del tuit donde tenéis todas las bases para participar. Es muy sencillo, tenéis que seguir a la cuenta de Tempest, hacer RT y like a la publicación y también mencionar a un amigo dentro de esa publicación. Así que sin más, buen día, la verdad, muy pero que muy buen día con un montón de novedades interesantes en My Hero Academia Strongest Hero y también un regalito para todos vosotros. Así que mucha, mucha suerte, no olvidéis participar, es totalmente gratis participar, así que dadle caña. Hoy venimos a hablar de todo esto, venimos a hablar de las cositas que han introducido con este mantenimiento. Obviamente, como en cada mantenimiento, tendremos 250 hero coins y también algo de stamina, en este caso 50, que se agradece, como siempre. Y aparte de eso, pues vamos a tener un montón de novedades, aparte, insisto, de las que tendrán que entrar mañana porque aún no está todo claro cómo va a entrar y si es que va a entrar algo más. Aquí tenemos en el punto número 1 nuevos eventos. De momento, estos nuevos eventos no están dentro del juego, como sabréis en los mantenimientos son los martes, pero son para que entren los miércoles. Con lo cual, mañana, que es cuando acabaría también el evento actual en el cual tenemos que darle tap a los posavasos de All Might o lo que sea, los circulitos de All Might para conseguir recompensas, pues mañana deberíamos tener un nuevo eventito y esperemos que sea algo realmente interesante. Seguimos con esperas, seguimos a, bueno, sí, seguimos a esperas de que vayan apareciendo este tipo de eventitos jugables, como el que tuvimos hace relativamente poco de Aizawa e Ida, si no recuerdo mal. Bueno, realmente no tenía nada que ver, pero básicamente un evento jugable donde tendríamos unas recompensas X que podíamos conseguir de forma gratis, totalmente, bueno, totalmente gratis, jugando sin ningún tipo de problema. Así que esperemos que aparezca algún eventito más de estos, pero si aparece también un evento que realmente no sea jugable y que trae buenas recompensas, pues oye, bienvenido será. Soy partidario de los eventos jugables y, en particular, el último que tuvimos estuvo bastante bien, con una tienda que vaciar, con recompensas bastante jugosas, así que bastante contento al respecto. Insisto que mañana saldremos de dudas, ya veremos qué es lo que nos acaban metiendo. Luego, aparte, tendríamos un display del TLV, ya sabéis, el, por así decir, el prestigio que tiene el juego actualmente para los rankings de BP. Esto exactamente no sé por qué no estaba hasta la fecha, pero tampoco es que sea realmente importante. Simplemente nos han cambiado un poquito lo que vendría a ser el display y ahora ya se mostrarán los niveles tal y como los tengan los jugadores. Y aquí vamos con lo más importante de la actualización. De verdad, estoy muy, muy, muy contento de esto. Y es que en el punto número 3 nos dicen que han aumentado la recompensa de las Arena Quest y de las Ranking Rewards. Esto es una maravilla, de verdad, esto es una maravilla, ahora lo veremos. La verdad es que la recompensa ha variado muchísimo y son bastante más jugosas que anteriormente. Y tendremos un vídeo contando la cantidad de monedas que podemos conseguir ahora de tu BP. Creo que lo han implementado bastante mal, creo que esto debería haber sido implementado cuando empieza el mes y no a mitad de mes. Porque personas como yo, que ya estamos en una liga bastante avanzada, literalmente lo que hemos hecho este mes ha sido perder monedas. Ahora os explicaré por qué o a lo mejor os lo explico en otro vídeo. Aparte también han cambiado o han optimizado la performance, la actuación de ciertos personajes en Arena. De Ojiro, de Bakugo, de Todoroki y de Mineta. No entiendo muy bien por qué han toqueteado esto, pero ya sabéis que soy main Mineta, que he jugado muchísimo Mineta, así que lo testearemos. Y aparte me gustaría saber qué pasaría exactamente con Bakugo. Porque una de las cosas que no me gustaba de Bakugo en el PvP Arena es que tenías que hacer una especie de Quick Time Event para acertar las habilidades. Espero que hayan modificado esto, la verdad es que era una de las cosas que me molestaba bastante. Y son personajes que no se ven mucho, así que espero que después de este cambio sí que se empiecen a ver bastante más. Por último, también se ha añadido el Drop Rate Display de Tsukuyomi en una Gitbox. Esto realmente no sé exactamente por qué ha funcionado o por qué nos dicen esto. Pero simplemente no debería tener mucha más importancia. A priori simplemente nos han añadido un pequeño porcentaje de la posibilidad que tenemos de que aparezca Tsukuyomi. Si no estaba hasta ahora, a priori sería únicamente un error de rótulos y ya estaría. Pero bueno, vamos para allá porque aparte de esto también tenemos información sobre los dos nuevos personajes. Bueno, sobre el nuevo personaje que aparecerá mañana y que ya está dentro del juego realmente en My Hero Academia Strongest Hero. Y aparte también del nuevo banner, que lo tenemos nada más y nada menos que por aquí confirmamos la salida de All Might, el personaje más ansiado de este juego. Y es que os lo sigo diciendo, si no tenéis a este personaje, tiradle. Tiradle todo lo que tengáis. Si lo tenéis ese y tenéis muchas monedas, intentad tragarlo doble S. Habrá un vídeo sobre tirar o no de este personaje, pero ya os digo yo que la respuesta es sencilla. Sí, tiradle todo. Si no lo tenéis, tiradle. Y si lo tenéis y tenéis suficientes monedas para intentar buscar el doble S, que son dos dupes más, tirarle. De verdad, de verdad que es el mejor personaje del juego con muchísima diferencia. Volverán All Might, volverán sus cartas. El mejor personaje del juego. Así que mi recomendación es que le tiréis lo máximo posible. Así que dadle caña y aparte de eso tenemos una novedad extra que sería lo que estamos viendo por aquí. No lo esperábamos realmente, aunque os mencioné que podría ser bastante factible, el hecho de que apareciese tanto el rerun de All Might como el pase de batalla. De hecho, yo a pesar de que no lo esperaba, era una de las cosas que más me gustaría que ocurriesen. ¿Por qué? Porque yo a All Might no le quiero tirar. Sin embargo, Mina es un personaje que le tengo bastantes ganas. A priori, bueno, a priori no, Mina ya está dentro del juego. De hecho, simplemente no podemos darle a GoTo. Ahora os explicaré por qué creo que ocurre esto. Pero no podemos darle a GoTo, pero Mina ya está dentro del juego. De hecho, tengo varios conocidos y varia gente del chat. Que recuerdo, estoy en directo. Si os queréis pasar, lo tenéis abajo en la descripción también. Hay varias personas del chat que ya lo tienen. Y es que dentro del banner de la 1A ya está Mina. Así que podéis tener la suerte de simplemente tirando singles que os aparezca Mina en este banner. Así que sin más, nuevo personaje. Un personaje T que tendremos su como un pro, espero, lo antes posible. A ver si lo puedo conseguir rápido para poder traeroslo. Y básicamente, pues bueno, que lo podremos conseguir de esta forma. Simplemente tirando en los banners de la 1A o en el banner de la 1A. Aparte de esto, y una de las predicciones que tenemos para el día de mañana. Es que, al igual que el banner de All Might, tampoco se ha activado el nuevo evento que sería el pase de batalla. De hecho, una de las razones para creer esto es que si le damos a GoTo, lo normal sería pensar que te va a llevar al banner. ¿No? Donde la puedes conseguir. Sin embargo, pues bueno, no es así. Y mañana entra un evento relacionado con Mina y este debería ser el pase de batalla. Así que, pues bueno, mi recomendación sobre este pase es que lo compréis. De verdad, si tenéis algo de dinero y queréis invertirlo en el juego. Yo siempre he recomendado que este tipo de pases es lo más recomendado, lo más interesante. Lo que te da mayor recompensa en función al dinero que estás invirtiendo. Vaya. Así que mi recomendación sería invertir algo de dinero en este recurso que nos da el juego. Si no recuerdo mal, eran 12€ para pagar el pase baratito y 27€ para pagar el pase caro. Mañana veremos si de nuevo entra este pase, si realmente el pase caro merece la pena. Pero ya os digo yo que al menos el pase barato lo merece. Y si no, recordad que totalmente free to play. Si no saltáis ninguna misión, podéis conseguir a Mina totalmente gratis. Sin pagar absolutamente nada. Lo cual es un detalle que sinceramente en este tipo de juegos es muy raro ver. Así que maravilloso. Pero bueno gente, no hay mucho más que mencionar. Aparte del banner como tal de la 1A, también se ha actualizado el banner de cartas. Y es que aquí ya se pueden conseguir las cartas de Mina. Ya podéis elegir aquí el rate up de las cartas de Mina para intentar conseguirlas. Y obviamente, de hecho, tendréis un videito tirando en la cuenta de Rasen. Una cuenta en la que lleva ahorrando bastante tiempo buscando estas cartas. Y es que Rasen, su personaje favorito es Mina y quiere tenerla lo más chetada posible. Así que, pues bueno, tiraremos unas cuantas tiraditas en el banner de cartas para intentar sacar estas cartitas de Mina. Así que nada más. De verdad, estoy muy contento. Estoy muy, muy, muy contento. Bastante agradecido con los cambios que están implementando. Y aquí es donde vamos, ¿no? Arena. Como os había mencionado, han mejorado las recompensas de Arena. Habrá un vídeo aparte únicamente hablando sobre esto para ver cuál es la... Cuál es el input realmente que han añadido de gemitas, de monedas, vaya. Pero ya os digo yo que es una auténtica barbaridad. Y que ahora merece muchísimo más la pena jugar Arena. Sé que había muchísima gente que no le daba caña porque las recompensas realmente no merecían mucho la pena en sentido de cantidad. Pero ya os digo yo que ahora, pues bueno, han mejorado y son bastante más jugosas. Primero, las quests diarias, perdón, las quests semanales. Han mejorado y es que anteriormente nos costaban, bueno, nos costaban, nos daban 10 monedas por cada vez que completábamos una de estas misiones. Actualmente nos han duplicado la recompensa. No es que sea una cantidad absurda de monedas, pero luego veremos dónde podemos conseguir esta monedas. ¡Muchas gracias por esos 32 mesazos! ¡Muchas, muchas gracias, Benito! ¡A darle al boxing! ¡Muchas, muchas, muchas gracias, mi niño, de verdad! Te lo agradezco un montón. ¡32 mesazos, tío! ¡Muchas, muchas gracias! Pero bueno, continuamos. Han duplicado las monedas que conseguimos de aquí. De 10 a 20 podemos conseguir, pues básicamente creo que son 7 misiones a la semana. Así que, pues bueno, básicamente podemos conseguir bastantes moneditas. Aparte, como siempre, dependiendo de nuestro ranking, tenemos también un input semanal de monedas que lo tenemos por aquí. Y por último, y no menos importante, aquí tenemos la mejora de las recompensas del PvP. Aquí estamos viendo que desde la primera liga de todas han aumentado la cantidad de monedas que podemos conseguir. Y esto se resetea todos los meses. Hay muchísima gente que lleva mucho tiempo pidiendo que, por favor, se resetee el Super Cup, el Cup Battle, el PvP Auto, para conseguir muchas monedas. Porque es donde más monedas se podía conseguir, y es cierto. Pero hay que también aprovechar este modo de juego, hay que aprovechar también el modo arena. Y actualmente, la recompensa más alta que podíamos conseguir era 80 en Greatest Hero. Y actualmente, en Ace Hero, ya conseguimos esa recompensa. Y a partir de ahí, son mejoras de 5 monedas cada uno de los tiers. Y llegamos a conseguir, si llegamos a la liga más alta, un total de 150 monedas. Cada mes esto se resetea y lo podemos volver a conseguir. Y todas las recompensas de ligas anteriores también las conseguiremos. Así que, de verdad, una celebración, bueno, una celebración la que hago yo. Pero un cambio para este modo de juego realmente increíble, que ahora merece muchísimo más la pena jugarlo. Y esto puede ser el inicio de una nueva serie del canal, que es jugando PvP en vuestras cuentas, para intentar subir lo más alto posible. No os preocupéis, no os voy a cobrar. Pero sí que es cierto que, bueno, que espero que ese tipo de serie, pues sea bastante interesante. Y que os guste, vaya. Así que, nada más. Espero que os haya gustado este vídeo. Si ha sido así, por favor, dadle un pedazo de like. My Hero Academia Strongest Hero está haciendo unos cambios increíbles, a pesar de las quejas de la comunidad. Yo de verdad que estoy muy, pero que muy contento con lo que está surgiendo por aquí. Y nada, me despido por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Recordad que estoy en directo, lo tenéis abajo en la descripción. Y también participad en el sorteo de Tempest. Recordad, tenéis ahí también el tuit para participar en el sorteito. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.